El arte de vivir Sobre la naturaleza y el medio Habiendo perdido el contacto con la naturaleza Tendemos naturalmente a desarrollar capacidades intelectuales Leemos muchísimos libros Asistimos a innumerables museos y conciertos Miramos televisión Y tenemos muchos otros entretenimientos Citamos interminablemente las ideas de otras personas Y pensamos y hablamos extensamente acerca del arte ¿Por qué dependemos tanto del arte? ¿Es una forma de escape, de estimulación? Si estuvieran directamente en contacto con la naturaleza Si observaran el movimiento de un pájaro cuando vuela Si vieran la belleza de cada movimiento del cielo Las sombras de las colinas ¿O la belleza en el rostro de otra persona? ¿Piensan que querrían ir a un museo para mirar algún cuadro? Tal vez sea a causa de que no saben cómo mirar todas las cosas que los rodean Que recurren a alguna forma de droga A fin de estimularse para ver mejor Hay una historia acerca de un maestro religioso Que acostumbraba hablar todas las mañanas a sus discípulos Una mañana subió al estrado Y estaba a punto de comenzar Cuando un pajarito vino a posarse en él Al feizar de la ventana Y empezó a cantar Cantó sin cesar y a pleno corazón Cuando terminó y se fue volando El maestro dijo El sermón de esta mañana Ha terminado Me parece que una de nuestras mayores dificultades Es ver por nosotros mismos Con verdadera claridad No sólo las cosas exteriores Sino nuestra vida interna Cuando decimos que vemos un árbol O una flor O una persona ¿Las vemos realmente? ¿O vemos meramente la imagen Que la palabra ha creado? O sea Cuando ustedes miran un árbol O una nube En un atardecer pleno de luz Y encanto ¿Ven realmente ese árbol? Esa nube Los ven No sólo con los ojos O el intelecto Sino de manera completa Total ¿Han probado alguna vez Mirar una cosa objetiva Como un árbol? Sin ninguna De las asociaciones Sin ninguno De los conocimientos Que han adquirido Acerca de él Sin ningún prejuicio Sin ningún juicio Sin palabras Que formen una pantalla Entre ustedes Y el árbol Pantalla que les impide verlo Tal como es Verdaderamente Traten de hacerlo Y vean Que es Lo que realmente ocurre Cuando observan el árbol Con todo su ser Con la totalidad De su energía En esa intensidad Encontrarán Que no hay observador En absoluto Que sólo hay Atención El observador Y lo observado Existen Cuando hay Inatención Si miran algo Con atención Completa No hay espacio Para un concepto Una fórmula O un recuerdo Es importante Comprender esto Porque vamos A examinar algo Que requiere Una investigación Muy cuidadosa Solo una mente Que mira un árbol O las estrellas O las entelleantes Aguas de un río Con una completa Entrega de sí misma Sabe Que es La belleza Y cuando vemos De verdad Nos hallamos En un estado De amor Por lo general Conocemos La belleza Mediante La comparación O por intermedio De lo que El hombre Ha producido Lo cual Implica Que atribuimos La belleza A algún Objeto Veo Veo lo que Considero Que es Un bello Edificio Y aprecio Esa belleza A causa De mi conocimiento De la arquitectura O comparando Este edificio Con otros Que he visto Pero ahora Me pregunto Existe una belleza Sin el objeto Cuando hay un observador Que es el sensor El experimentador El pensador No hay belleza Porque entonces La belleza Es algo externo Algo Que el observador Mira Y juzga Pero cuando No hay observador Y esto exige Muchísima meditación E investigación Entonces existe La belleza Sin el objeto La belleza Está En total Abandono Del observador Y lo observado Y ese abandono De uno mismo Solo es posible Cuando hay Total austeridad No la austeridad Del sacerdote Con su dureza Sus sanciones Sus reglas Y su obediencia No la austeridad En las ropas En las ideas En la comida Y en la conducta Sino La austeridad De la total Sencillez Que es Completa Humildad Entonces No hay nada Que lograr No hay escalera Para subir Por ella Solo existe El primer paso Y el primer paso Es el paso Para siempre Digamos Que uno está Caminando a solas O con alguien Y que ha dejado De hablar Se haya rodeado Por la naturaleza No ladra Ningún perro No se oye El ruido De ningún automóvil Que pase Ni siquiera Ni siquiera El aleteo De un pájaro Uno está Completamente callado Y la naturaleza Que lo rodea También está Totalmente Silenciosa En ese estado De silencio Tanto En el observador Como en lo observado Cuando el observador No traduce En pensamientos De lo que observa En ese silencio Hay Una calidad De belleza Diferente No hay naturaleza Sin observador Hay un estado De la mente Que es total Completa Soledad La mente Está sola No aislada Sino quieta En silencio Y ese silencio Y ese silencio Esa quietud Es belleza Cuando ustedes aman Hay un observador El observador existe solamente Cuando hay deseo Y placer Cuando el deseo Y el placer No están asociados Con el amor Entonces el amor Es intenso Igual que la belleza Es algo totalmente nuevo Cada día Como he dicho No tiene ni ayer Ni mañana Solo cuando miramos Sin ninguna idea preconcebida Sin ninguna imagen Podemos estar En contacto directo Con algo En la vida Todas nuestras relaciones Son en realidad Imaginarias O sea Que se basan En una imagen Formada Por el pensamiento Si tengo una imagen De otro Y el otro Tiene una imagen De mi Es obvio Que no vemos El uno al otro En absoluto Tal como somos Realmente Lo que vemos Son las imágenes Mutuas Que nos hemos Formado Las cuales Nos impiden Estar en contacto Y por eso Nuestras relaciones No andan bien Cuando digo Que lo Conozco Quiero decir Que lo conocí Ayer No sé Lo que usted Es hoy Todo lo que Conozco Es mi imagen De usted Esa imagen Está formada Por lo que usted Ha dicho Para elogiarme O para insultarme Por lo que usted Me ha hecho Está formada Por todos Los recuerdos Que tengo De usted Y la imagen Que usted Tiene De mí Se ha formado Del mismo Modo Son Esas Imágenes Las que Se relacionan Y eso Es lo que Nos impide Comunicarnos Realmente El uno Con el otro Dos personas Que han vivido Juntas Durante un largo Tiempo Tienen Tienen La una De la otra Una imagen Que les impide Estar Realmente Relacionadas Si comprendemos La relación Podemos Cooperar Pero la Cooperación No puede Existir A base De imágenes De símbolos De conceptos Ideológicos Solo cuando Comprendemos La verdadera Relación Entre nosotros Hay una Posibilidad De amor Pero negamos El amor Cuando tenemos Imágenes Por lo tanto Es esencial Comprender No intelectualmente Sino De hecho Como en nuestra Vida Cotidiana Hemos elaborado Imágenes Acerca De nuestra Esposa Nuestro Marido Nuestro Vecino Nuestros Hijos Nuestro País Nuestros Nuestros Líderes Nuestros Políticos Nuestros Dioses No tenemos Otra cosa Sino Imágenes Estas Imágenes Crean El espacio Entre uno Mismo Y lo que Uno Observa Y en ese Espacio Hay Conflicto Vamos A averiguar Juntos Si es posible Estar libre Del espacio Que creamos No solo Exteriormente Sino Dentro De nosotros Mismos El espacio Que divide A la gente En todas Sus relaciones Ahora bien La atención La atención Misma Que ustedes Conceden A un problema Es la energía Que resuelve Ese problema Cuando le prestan Atención Completa Quiero decir Con todo El ser No hay Observador En absoluto Solo hay Un estado De atención Que es Energía Total Y esa Energía Total Es la Suprema Forma De inteligencia Naturalmente Ese Estado Mental Debe ser Completo Silencio Y ese Silencio Esa Quietud Que nos Es la Quietud De la Disciplina Adviene Cuando hay Atención Total Ese Silencio Total En el que No existe Ni el Observador Ni lo Observado Es la Más Elevada Expresión De la Mente Religiosa Pero Lo que Ocurre En ese Estado No puede Ser Puesto En Palabras Porque Lo que Se Expresa En Palabras No Es El Hecho Para Descubrir Ese Hecho Por Nosotros Mismos Tenemos Que Experimentarlo Cada Problema Está Relacionado Con Todos Los Demás Problemas De Modo Que Si Podemos Resolver Por Completo Un Problema No Importa Cual Veremos Que Somos Capaces De Afrontar Fácilmente Todos Los Otros Problemas Y De Resolver Los Hablamos Por Supuesto De Problemas Psicológicos Ya Hemos Visto Que Un Problema Solo Existe En El Tiempo Es decir Cuando Afrontamos La Cuestión De Una Manera Incompleta Por Lo Tanto No Solo Hemos De Percibir Claramente La Naturaleza Y Estructura Del Problema Y Verlo En Su Totalidad Sino Que Debemos Abordarlo Apenas Surge Y Resolverlo De Inmediato A Fin De Que No Eche Raíces En La Mente Si Permitimos Que Un Problema Perdure Por Un Mes O Por Un Solo Día Aún Por Un Cuantos Minutos El Problema Generará Distorsión En La Mente Es Posible Entonces Abordar Un Problema De Manera Inmediata Sin Distorsión Alguna Y Estar Instantánea Y Completamente Libres De Él Sin Permitir Que Susista Un Solo Recuerdo Un Solo Rasguño En La Mente Estos Recuerdos Son Las Imágenes Que Llevamos Con Nosotros A Todas Partes Y Estas Imágenes Son Las Que Se Enfrentan A Esta Cosa Extraordinaria Que Llamamos Vida Por Lo Tanto Hay Una Contradicción Y En Consecuencia Conflicto La Vida Es Muy Real No Es Una Abstracción Y Cuando La Abordamos Con Imágenes Hay Problemas Es Posible Afrontar Cada Problema Sin Este Intervalo De Espacio Tiempo Sin La Brecha Entre Uno Mismo Y La Cosa Que Uno Tiene Es Posible Solo Cuando El Observador No Tiene Continuidad El Observador Que Es El Constructor De La Imagen El Observador Que Es Una Colección De Recuerdos E Ideas Un Manojo De Abstracciones Cuando Uno Mira Las Estrellas Ahí Está El Uno Que Mira Las Estrellas En El Cielo El Cielo Está Colmado De Brillantes Estrellas El Aire Es Fresco Y Ahí Está Uno El Observador El Experimentador El Pensador Con Su Corazón Adolorido Ahí Está Uno El Centro Creando Espacio Nunca Entenderemos Esto Del Espacio Entre Uno Mismo Y Las Estrellas Entre Uno Mismo Y La Esposa El Esposo O El Amigo Porque Jamás Hemos Mirado Sin La Imagen Y Por Eso No Sabemos Que Es La Belleza Que Es El Amor Hablamos Y Escribimos Al Respecto Pero Jamás Lo Hemos Conocido Excepto Quizás En Raros Instantes De Total Olvido De Nosotros Mismos De Modo Que Mientras Existe Un Centro Creando Espacio A su Alrededor No Hay Amor Ni Belleza Cuando No Existe Ni Centro Ni Circunferencia Entonces Hay Amor Y Cuando Amamos Somos Belleza Cuando Miramos Un Rostro Que Tenemos Frente A Nosotros Estamos Mirando Desde Un Centro Y El Centro Crea El Espacio Entre Persona Y Persona Por Eso Nuestras Vidas Son Tan Vacías E Insensibles No Es Posible Cultivar El Amor O La Belleza Ni Inventar La Verdad Pero Si Estamos Todo El Tiempo Atentos A Lo Que Hacemos Podemos Cultivar La Percepción Alerta Y Desde Esa Percepción Alerta Comenzaremos A Ver La Naturaleza Del Placer Del Deseo Y Del Dolor Y La Completa Soledad Y El Hastío Del Hombre Entonces Comenzaremos A Dar Con Esa Cosa Llamada El Espacio Cuando Haya Espacio Entre Nosotros Y El Objeto Que Estamos Observando Sabremos Que No Hay Amor Y Sin Amor Por Mucho Que Tratemos De Reformar Al Mundo O De Producir Un Nuevo Orden Social Por Mucho Que Hablemos De Mejoras Solo Crearemos Dolor De Modo Que Ello Depende De Ustedes No Hay Líder No Hay Maestro No Hay Nadie Que Les Diga Lo Que Deben Hacer Están Solos En Este Mundo De Mente Y Brutal La Naturaleza Y El Medio Editorial Planeta De Buenos Aires Sobre La Sociedad Sentada En la Playa Mientras Uno Observa Las Personas Que Pasan Dos O Tres Parejas Y Una Mujer Sola Parece Que Toda La Naturaleza Todo Lo Que A Uno Lo Rodea Desde El Profundo Mar Azul A Aquellas Altas Montañas Rocosas También Está Observando Estamos Observando Sin Aguantar Nada Sin Esperar Que Algo Ocurra Sino Solo Observando Sin Fin En En Esa Observación Hay Un Aprender No La Acumulación De Conocimientos Mediante Al Aprendizaje Que Es Casi Mecánico Sino Una Observación Atenta Nunca Superficial Sino Profunda Viva Y Afectuosa Entonces No Existe Ahí Un Observador Cuando Hay Un Observador Este Es Meramente El Pasado Que Observa Y Eso No Es Un Observar Sino Solo Un Recordar Es Más Bien Una Cosa Muerta La Observación Es Algo Tremendamente Vital Un Vacío De Instante En Instante Esos Pequeños Cangrejos Y Esas Gaviotas Y Todos Esos Pájaros Que Pasan Volando Observan Están Vigilando A la Presa Al Pez A Algo Para Alimentarse Ellos También Observan Pasa Alguien Muy Cerca De Uno Y Desea Saber Que Estamos Observando Nada Y En Esa Nada Está Todo El Otro Día Vino A Vernos Un Hombre Que Había Viajado Muchísimo Que Había Visto Muchísimo Y Escrito Una Que Otra Cosa Era un Hombre Algo Viejo Con Una Barba Bien Cuidada Se Hallaba Decentemente Vestido Sin El Desaliño De La Vulgaridad Cuidaba Sus Zapatos Sus Ropas Aunque Era Extranjero Hablaba Hablaba Un Inglés Excelente Y Le Dijo Al Hombre Que Estaba Sentado En La Playa Observando Que Había Hablado Con Muchísima Gente Que Había Discutido Con Algunos Profesores Y Estudiosos Y Que Mientras Estuvo En La India Había Conversado Con Unos Cuantos Pundits Y La Mayoría De Ellos Según Dijo Al Parecer No Se Interesaba En La Sociedad No Se Comprometía A Fondo Con Ninguna Reforma Social Ni Con La Presente Crisis Bélica A Él Si Le Interesaba Profundamente La Sociedad En La Que Estábamos Viviendo Aunque No Era Un Reformador Social No Estaba Muy Seguro De Que La Sociedad Pudiera Cambiar De Que Uno Pudiera Hacer Algo Al Respecto Pero Veía Lo Que La Sociedad Era La Inmensa Corrupción El Absurdo De Los Políticos La Mezquindad La Vanidad Y La Brutalidad Que Se Difunden Por Todas Partes Del Mundo Dijo Que Podemos Hacer Con Respecto A Esta Sociedad No Pequeñas Reformas Insignificantes Aquí Y Allá Cambiar Un Presidente Por Otro O Un Primer Ministro Por Otro Son Todos Más O Menos De La Misma Progenie No Pueden Hacer Mucho Porque Representan La Mediocridad O Tal Vez Menos Aún Que Eso La Vulgaridad Desean Alardear Jamás Harán Nada Pero Cambiar Un Presidente Por Otro O Un Primer Ministro Por Otro Son Todos Más O Menos De La Misma Progenie No Pueden Hacer Mucho Porque Representan La Mediocridad O Tal Vez Menos Aún Que Eso La Vulgaridad Desean Alardear Jamás Harán Nada Producirán Reformas Mínimas Aquí Y Allá Pero La Sociedad Proseguirá Su Curso A Pesar De Ellas Él Había Observado Las Diversas Sociedades Culturas Y Había Advertido Que No Son Muy Diferentes En Lo Fundamental Parecía Que No Es Posible Cambiar A La Sociedad A Menos Que Cambie El Hombre El Hombre Uno Mismo Y Los Demás Ha Creado Estas Sociedades Por Generaciones Y Generaciones Todos Hemos Creado Estas Sociedades Desde Nuestra Mezquindad Desde Nuestra Codicia Nuestra Envidia Nuestra Brutalidad Nuestra Estrechez De Miras Nuestra Competencia Nuestra Violencia Y Demás Nuestra 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 Gracias.